La Constitución de la Constitución La Constitución de la Constitución Este año hemos querido introducir algunos momentos poéticos que se irán recitando a lo largo de todo el acto y para lo cual tenemos un agradecimiento muy especial a Esperanza Párraga por su préstamo desinteresado de algunos de sus poemas. Agradecimiento que hago extensivo también a nuestras representantes de juventud por prestarse a recitarlos con tanta ilusión. Sin nada más, comenzamos el acto con la primera pieza musical de la banda de música. Nos van a tocar el pasodoble Soy Manchego de Ángel Callejo y pido un gran aplauso para nuestra banda de música. Gracias. 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 La danza húngara número 5 de Johans Brahms. Así que pido un fuerte aplauso para todos ustedes. Gracias. 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 Bueno. Continuamos el acto con la lectura del primer poema a cargo de Paula Lázaro Martínez. El poema se llama A pesar de todo. A pesar de todo. A pesar de todo. Sí. A pesar de todo. A pesar de todas estas bellas palabras escritas en mil libros de recuerdos dormidas en la historia de la historia de los tiempos en la historia de los tiempos que tus manos conservan con gran vida. A pesar de la música y de este domingo que se despierte hoy como en un sueño que a través de tu ventana nos saluda y dibuja mariposas de alas azuladas revoloteadas alegres por los cristales. A pesar de esta tarde de otoño que se durmió despacio en tus palabras y que en volver nos trajo imágenes de estancias mariposas. A pesar de todo, amor. A pesar de todo. Te miro tras la luz amarilla de este fleso. Y te soñe a mi lado. Horadando a mi cuerpo. Amándome en silencio a cada vez. Esperanza Parra. Bueno, pues comenzamos con la lectura de los artículos con la pregonera de este 2022, Alicia García Lázaro. Bueno, así que un aplauso para Alicia y... Aplausos. Artículo 16. Se garantiza la libertad ideológica religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Aplausos. Muchas gracias, Alicia. Seguimos con Pilar Amores Torrijos que nos directará con el poema Al árbol nuevo. Al árbol nuevo. Mañana, cuando apenas la llaga ya abierta te acoja en pie y se cierre en tu nombre, tú verás la vida nacer en un momento mismo en que un nuevo año comienza a recorrerlos. Así de sencillo, yo ya escabe la tierra para que tú nacieras en este nuevo día. Abierta así, como una flor de enero te espera e impaciente le crecen las ansias de tenerte. Mañana, puesto en pie, con mi mano agarrada, te asentaré despacio sobre la madre tierra y dejaré caer la lluvia marrón como un diluvio, hasta que seas capaz de sostenerlo solo. Entonces, sí, será entonces cuando te mire, vertical ante a mí, punto cero en ascenso. Ya no me necesitas para crecerte, estás acomodado ya, inicio de todo lo hermoso que comienza. Me dará nostalgia imaginarte inmenso, quizás ya no recuerdes las manos del origen, estas manos pequeñas con dolor de agujero, que empezaron contigo a vivir otro año. No sé, todo es posible, pero lo haré mañana. Esperanza Parrago. Bueno, pues ahora vamos con nuestra representante de infancia, la más joven, que nos va a leer el artículo en representación de todas nuestras representantes de infancia y juventud. Ella es Clara. Así que pido un aplauso para Clara. Artículo 39. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos. Iguales esto ante la ley con independencia de su filiación y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Los padres deben presentar asistencia de todo orden a los hijos sabidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que igualmente proceden. Los niños gozaran de la protección prevista en los acuerdos internacionales que veran por sus derechos. Bueno, seguimos con Lucía Tornero López, que nos regalará otro poema de Esperanza Párraga llamado La clase. La clase. La clase está solitaria y vacía. Los pupitres muertos sostienen la inexistente humanidad. Por error, un ruido en el perno de una silla. Y un papel que cae culpando al viento de la ventana. Un papel olvidado. Una mancha en la mesa. Un periódico adorna una baldosa en el suelo. Todo es ya un vestigio. Una huella perdida. Un recuerdo que flota entre el polvo de pizarra. La pizarra recuerda integrales y números. El polvo de la tiza cae por sus laterales. El borrador en grave paz absorto. Esconde su paz blanca en la seca madera. La clase es hoy testigo de voces no entendidas. Y en sus rincones ecos de secretas palabras. Refugio de ideas. De sueños. De esperanzas. Lugar donde se acunan los nuevos prometeos. Hoy yo admito tu espacio relativo como todo. Y en tu quietud, yo soy la imagen que refleja. Cuando espejo en el tiempo, tu pasado inmediato. Esperanza Parraga. Antes de continuar con el acto, deciros que si alguien de los presentes quiere subir a leer algún artículo de la Constitución, aquí tenemos dispuesto un ejemplar para ello. Si os apetece subir, ahora es el momento. Bueno, ahora o no podéis ir pensando y podéis subir más tarde. Pero que está abierto a que leáis cualquier artículo. Pero bueno. Reyes. Muy buenas. Yo no voy a leer ningún artículo. Ahora voy a decir un pequeño poema en un modesto repertorio. O si ya es el último, ya voy a leer más tarde. Y dice así. Mira. Mira cómo se me pone la piel cuando yo te ve. Por la garganta me sube un río de sangre maico de la herida que atraviesa de parte a parte de mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos. Y en mi piel una corona hecha de afileres negros. Mira. Mira cómo se me pone la piel. Cabe que recuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Y entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de ortigas y de chumberas, de cal de arena, de viento, de padecerlas oscuras y de vidrios en acecho. Un muro para que nunca nos pueda saltar el pueblo que anda rondando la llave que guarda nuestro secreto. Y yo sé bien que tú me quieres. Y tú sabes que te quiero. Y lo sabemos los dos. Y nadie debe saberlo. Por la noche, cuando yo la quedo con tu pensamiento, derribaría la pared que separa nuestro sueño. Y rompería con mis manos de tu cancela los hierros solo por tener de cerca tormento del tormento. Y luego, y luego te besaría hasta quitarte el aliento. Y después, que se me da grande en tu brazo muerto. ¡Ay! ¡Ay qué alegría! Y qué pena. Qué lento es como te quiero. Nuestro amor es agonía, luto, angustia, llanto, miedo, muerte, pena. ¡Cantio de vida, luna, rosa o volimiento! Es morirte a cada pato. Y seguir viviendo nuevo. Y tener como una espada siempre de juntar el pecho. Se abrió de mi casa al campo, solo con un pensamiento. Para acariciar a toda la tela a aquel pañuelo, que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo. Y que no te he dicho nunca a mi vida. Que yo lo tengo. Y lo estrujo entre mis manos. Lo mismo de un limón nuevo. Y mío tus iniciales. Y le repito el silencio para que en el campo sepa lo que yo te estoy queriendo. Ayer, en esta misma plaza, viva. No vuelvas a hacerlo. Te vi besar a mi niño. A mi niño más pequeño. Y cómo le besaría. Ay, virgen de los remedios. Que fue la primera vez que a mí me diste un beso. Volví a casa. Muy deprisa. Ya esté mi niño del suelo. Y si que también me viera como un ladrón en el acecho, en su cara de amapora, mordió mi boca tu beso. Ay, ay qué alegría. Y qué pena creer que como te quiero. Mira, aunque pase lo que pase. Aunque se hunda ese momento. Aunque tu nombre y el mío lo quiso tener por el suelo. Y aunque se abra la tierra. Y aunque no lo sepa el pueblo. Y lance nuestra bandera en amor a los cuatro vientos. Sigue en este viento así. Tormento de mi tormento. Ay, ay qué alegría. Qué pena. Qué mente como te quiero. Muchísimas gracias. Qué gustazo contar con gente como tú. Te voy a tutear en el pueblo. Bueno, ya sé por dónde iba. Bueno, pues ahora nos quedamos con la fila armónica que nos tocará la lectura de Tignanet. Y quizás Francisco Villarreal nos presente mejor esta pieza musical. Porque él tenía una información que yo jugué no cotré. Así que os dejo conmigo. A continuación vamos a interpretar una abertura que lleva por título un Vignonez. Esto diría yo que es una cosa unánime. Porque no se reconoce por ningún sitio. Pero según un familiar que yo hablé con él, esto procede de Villamayor de Santiago, que era una familia de cuatro hermanos y los cuatro músicos. El mayor, Paco, durante el periodo de la Guerra Civil era el alcalde de Villamayor y el director de la banda de música de Villamayor. Cuando terminó la guerra, lo expulsaron y se fue a Villanova de Alcárdete. De Villanova de Alcárdete a la Casa de Locaña. Y se dice, según me dijo el familiar, que la escribió estando en la casa. Se llama Vignonez y no puedo decir más de eso. Gracias. Vignonez y no puedo decir más de eso. Vignonez y no puedo decir más de eso. Vignonez y no puedo decir más de eso. Somo Vignonez y no puedo decir más de eso. Vignonez. ¡Gracias! 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 A continuación, los portavoces de los grupos que componen la corporación nos van a leer los artículos elegidos por ellos mismos. Comenzamos con el portavoz del Partido Socialista. Ernesto. Buenos días. Antes de nada, expulsar a mi compañero Jesús, que en los motivos personales no puede estar hoy con nosotros. Yo voy a leer el artículo 9. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la sacrificialidad de los poderes públicos. Primera de la Constitución. Continuamos con la portavoz del Partido Popular, Pilar Martínez. Yo voy a leer más de uno, ¿eh? Buenos días a todos. Este año nos han modificado el formato del acto de la Constitución y solo leeremos artículos los portavoces municipales. Por este motivo, los concejales del Partido Popular hemos elegido los siguientes artículos. Porque creemos en la vida, en el respeto y en la igualdad entre mujeres y hombres. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Y para finalizar, aprovecho para leer el siguiente artículo, que es muy cortito pero muy relevante, que es con el que se obtiene uno de los derechos más importantes, que es el del voto. Sin embargo, para otras cuestiones morales y leyes aprobadas con posteridad, no se tiene en cuenta este artículo tan importante. Es el artículo 12 y dice así, los españoles son mayores de edad a los 18 años, con el deseo de que todo esto se cumpla por el bienestar de todos los españoles. Feliz día de la Constitución y felices días de las jornadas tradicionales. Que disfruten mucho. Muchas gracias. 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 Buenos días. Bueno, por fin, tras estos años anómodos, podemos celebrar este acto sin ningún tipo de restricción, acordándonos como no de todas las personas que han sufrido tanto por esta terrible pandemia. Desde unir a Esposa Santa Cruz queremos felicitaros por este Día de la Constitución, así como desearos que paséis unas muy buenas jornadas, que estéis pasando unas muy buenas jornadas con sus actividades, tampas, etcétera. También queremos aprovechar para desearos unas muy buenas, felices fiestas navideñas. Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las virtualías que genere la acción urbanística en los entes públicos. ¡Feliz día! Bueno, y para finalizar, bueno, dar las gracias a los tres portavoces. Dar las gracias a todos por aguantarme, porque yo ya me bajo y ya no voy a subir más. Espero que os haya gustado esta reforma del actor. Sentíamos que había que reformar, dar una vuelta, que nadie se haya sentido ofendido y ofendida. Y bueno, intentar ir modernizándonos en todo. Sin más, para mí ha sido un placer compartirlo mañana de hoy. Os dejo con el alcalde, Tomás Lorenzo, que os dirigirá unas palabras. No puedo dejar de pasar esta ocasión. Sin dar una vez más las gracias a la banda de música en la Filarmónica por aguantarme en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, lo habéis hecho fenomenal, como siempre. Y nada, muchas gracias a todos. De verdad, unas palabras para vosotros. Y nada, muchas gracias a todos. Estimadas ciudadanas y ciudadanos de Santa Cruz de la Zarza. Estimados concejales de la Corporación Municipal. Miembros de la Asociación Musical de la Cidad Armónica. Muchas gracias. Juez de Paz, José Antonio, Precolera Alicia, representantes de la Juventud, representantes de la Comunidad Escolar, de Protección Civil y representantes de las diversas asociaciones y ONGs que os encontréis presentes en este acto de conmemoración de la aprobación de nuestra Constitución por el pueblo español en referéndum hace hoy 44 años, como ya se ha dicho. Buenos días y muchas gracias por vuestra asistencia. El 6 de diciembre es una fecha de celebración y para reivindicar la necesidad de seguir defendiendo y fortaleciendo unos valores que son decisivos para España y sus gentes. Los de la democracia en los que ha de basarse una verdadera convivencia. Porque la Constitución transformó el antiguo Estado dictatorial en un Estado social, democrático y de derecho porque establece los derechos y obligaciones, las libertades democráticas, la igualdad, el pluralismo político, además de reconocer la pluralidad de España, sus tierras y sus gentes. La Constitución, independientemente de las reformas necesarias, su actualización, después de 44 años a la España actual, nos representa a todas las fuerzas democráticas. Pues las siete personas que redactaron la Constitución, ponentes o padres de la Constitución, como se les suele denominar, fueron los representantes de todo el arco parlamentario democrático de aquel momento. Por unión de centro democrático, Gabriel Cisnero Laborda, Miguel Herrero y Rodríguez de Mignón y José Pedro Pérez Llorca Rodrigo. Por el Partido Socialista, Gregorio Pecés Barba Martínez. Por Alianza Popular, Manuel Fragui y Bargui, por Convergencia y Unión, Miguel Roca Junquén. Y Jordi Soleturá, por el Partido Comunista de España. Por eso, la Constitución es de todos. No estando nadie legitimado para apropiarse de ella, así como tampoco de la bandera ni los símbolos constitucionales de España. Hoy, mi lectura de la Constitución es quizás una parte menos conocida por no ser un artículo, pero es también importante. Se trata del preámbulo de la Constitución cuya redacción le fue encomendada por los ponentes a Enrique Tierno Galván, entonces conocido como viejo profesor. Preámbulo. La Nación Española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuanto la integran en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. promover el progreso, establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. En consecuencia, las cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución. Y a partir de ahí, los 169 artículos y las varias disposiciones que la completan. Dado el clima político actual, deseo referirme brevemente a la convivencia democrática. Los responsables políticos de las instituciones debemos trabajar por desterrar de la política las actitudes agresivas, tan abundantes en la actualidad, que se contagian a la sociedad y que venimos viendo cada vez con mayor frecuencia en las relaciones políticas, normalmente con intereses partidistas electorales, buscando el desprestigio del adversario, convirtiéndole en enemigo y hasta deshumanizándole. En redes sociales viene sucediendo algo parecido, contagiando, aparte de la sociedad, esta polarización entre buenos y malos. Creo que es imprescindible volver a la convivencia del diálogo, la honestidad y el respeto, cada uno, en la representación que le ha tocado, gobierno o de oposición, poniendo siempre el interés del bien común de la sociedad por encima de cualquier otro. En un pueblo, como el nuestro, la convivencia significa vivir en sociedad compartiendo un espacio físico común, junto a personas que piensan distinto. La normal convivencia necesita de la colaboración, la tolerancia, la empatía con los otros, con respeto a las decisiones democráticamente adoptadas por los órganos competentes del municipio, a la diversidad de pensamientos, así como respetando la igualdad de trato para todos, ya sea en derechos y obligaciones de las personas vivas, como en los derechos e igualdad de trato de las personas fallecidas. Amigas y amigos, celebramos este aniversario de la Constitución que nos ha proporcionado el marco más largo de convivencia estable en nuestra historia, en nuestra patria, España. Durante este periodo, los ayuntamientos han contribuido de forma fundamental a la consolidación de la convivencia democrática en nuestro país, pero también al desarrollo del espíritu europeo en un momento extraordinariamente difícil tras la pandemia del COVID-19 y la agresión militar de Rusia a Ucrania. Los ayuntamientos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea han manifestado de forma unánime y decidida su plena solidaridad con las ciudades ucranianas y vienen colaborando desde el inicio de la agresión militar con los gobiernos estatales en cuantas acciones de apoyo al gobierno y al pueblo ucraniano se han planteado desde la Unión Europea, participando activamente en la ayuda humanitaria. Desde Santa Cruz de la Zarza, así se ha hecho con la colaboración de la ciudadanía. ¿Os recordáis? A principios de año hubo una recogida de solidaridad para con el pueblo de Ucrania. No nos resignamos con la situación actual y seguimos esperanzados con la posibilidad de un mundo mejor. En ese futuro han de jugar un papel protagonista los jóvenes de hoy, llamados a transformar el mundo mañana, a quienes hemos de ser capaces de implicar y hacer partícipes de la importancia de la defensa y consolidación de los sistemas democráticos. Finalmente, deseo referirme a un asunto de gran importancia, porque las personas, vivamos donde vivamos, sea en un pueblo o ciudad, deberíamos ser receptores de los mejores servicios públicos, de salud, educación, comunicaciones, transporte público, etc. Precisamente, referente a las comunicaciones, este verano, ADIF y el Ministerio de Transportes han suspendido el servicio. El año pasado también me refería a hablar rumores que podría ocurrir y ya ha ocurrido. ADIF y el Ministerio de Transportes han suspendido el servicio del tren convencional a la Fluez-Cuencautiel. Nuestra línea, el tren. Y son preocupantes las informaciones aparecidas de retirada de su catalogación como de interés social, lo que supondrá el cierre definitivo de la línea y posiblemente de la suspensión del autobús que lo sustituye. Igualmente, estamos muy preocupados por la decisión final en el trazado del tramo de la A40 que ha de ser resuelto próximamente por el Ministerio de Transportes. Ha habido ya un informe del Ministerio de la Transición Ecológica en el que se le da el visto bueno, el informe ambiental favorable a un trazado que no es el que interesa a nuestra comarca de Ocaña. Al lado del visto bueno, ese informe no está decidido, pero evidentemente de decidirse como parece. De esa manera no perjudicaría porque sería un trayecto más largo. Y en diversas cuestiones es fundamental no haya pérdida de tiempo. Por ejemplo, en las cuestiones urgentes sanitarias. Ese trazado es el que discurriría por la zona de la Sagra, el desdoblamiento de la carretera 4001 de Castilla-La Mancha, que de alguna manera está promocionado por otras comarcas dentro de nuestra provincia. El que nosotros defendemos es el anterior, que existía ya con informes favorables desde hace años, que es el que discurre o discurriría por Lleves, 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 de Ocaña, Lleves, Villasequilla hasta Toledo. El otro va por la parte norte del río Tajo, por el término de Sesenia, Borós, Añover, Villaseca de la Sagra, etc. hasta Toledo. Esto que nos puede parecer algo normal, entendemos que a la inmensa mayoría de la población, de todos, no nos beneficia. Y por eso creo que cuanto más trabas haya a los derechos de los ciudadanos, y sobre todo en una zona como la nuestra, porque en la zona de la Sagra nosotros no buscamos ningún enfrentamiento, los pueblos ni la asociación comarcal Don Quijote, que lo ha apoyado, el que haya este trazado, no tenemos ningún enfrentamiento, pero entendemos con la Sagra, que tiene suficientes autovías y muchos mejores medios de transporte que los que se dan en esta zona de la comarca de Ocaña. Santa Cruz de Azarza es uno de los pueblos más lejanos de la capital de Toledo, dentro de la provincia. Sin más, finalizo, amigas y amigos, disfrutad de este día, de la Constitución, de las Jornadas de Desarrollo Rural, Santa Cruz es tradición, que este año, bueno, se han ahogado un poquito, pero yo creo que hemos seguido disfrutándolas, y muchísimas gracias por acompañarnos en este acto tan importante, de homenaje a la Constitución, y nada más, feliz día de la Constitución. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!